jajajajaja ¿Que onda Magris? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Yo soy Beto y hoy les tenemos un video especial Asiap Osea el punto es cada vez wey y así debe de ser más exagerado Bueno, ya tiene un punto en que no mas voy a hacer que Esta vez decidimos porenos filosóficos Y descifrar lo que significa EL CARMA Pero ilumínalos Samuels, que no sabemos y no tenemos un lexico TAN avanzado como el tuyo ¿Qué es el karma? Primero que nada, lee un libro Segundo, la palabra karma Significa acción, y el significado De karma es, si vas a hacer Una acción mala, por consiguiente Vas a recibir una acción mala Pero, ¿y si el acto es bueno, güey? ¿Es el chile? Sí, güey, pues no sé la verdad, güey Bueno, te voy a ilustrar, pequeño, como sabe Si el acto es bueno, por consiguiente El universo te va a enviar Una acción buena, hay buen karma Y hay mal karma Pasamos de Samuel de Calcuta a Samuel Gandhi Yo creo, güey, el sabio Pero bueno, entonces, Magres, esto es el top 5 Samuel Da Vinci Samuel Da Vinci Este es el top 5 de karma inmediato, comenzamos Bueno, Magres, empecemos En el puesto número 5 de este top 5 De karma instantáneo Tenemos a este compadre que le encanta Que le huelan los huevos, que se lo ponen paten, güey De huevos te lo aventaste, sí, güey Yo lo, güey, yo lo turno, Alberto, yo lo turno Mira, güey, lo que este compadre no sabía Es que por andar perfumando A su raza, güey, y van a recibir Su merecido, güey Corre video Me moló que el vato O sea, tipo, hizo que todo el vagón se parara A caerse de risa, güey Pero algo bueno tenía que enseñarme, güey La verdad es que creo que nunca más Le voy a poner los huevos en la cara, mis amigos Pero bueno, en el puesto número 4 de este top 5 de karma instantáneo Tenemos a este niño que dice famoso Por su forma de practicar el kickbox Y sí, o sea, por más cómico que sea El karma se encargó de darle su merecido a este niño Y pues ¡Corre video! ¡Ah! ¡WTF es el brazo! ¡Muy! Güey, ¿sabes que así éramos todos de morro Después de ver un capítulo de Goku Y sentirte invencible Güey, la verdad es que yo de chiquito Yo si me enojaba y me esforzaba por gritar lo mas fuerte posible para convertirme en Super Saiyan No wey, deja tu, osea yo si lo intentaba, osea de verdad yo si creía que si iba a suceder Bueno, en el puesto numero 3 tenemos a este stripper, que no es un stripper como cualquier Este es un stripper singular Y es porque es un stripper movil Es un stripper que llega a tu fiesta, te trae la mesa, los invitados, la cheve, la musica wey, todo Y si no nos crees, corre video Boom bitch Wey, aparte cuando se intenta sordiar al final, tratando de subir sus pantalones Un verdadero artista del tuyo Hashtag stripper a domicilio Hashtag la mejor fiesta del universo A ver Alberto, dime que es mas gracioso que ver a un perrito con botitas caerse en la nieve wey No se wey, ver a su dueño curarsela y caerse Exactamente Jajaja Corre video Come here Come here Chewie come here Wey, de seguro en la mente del perro estuvo diciendo toma eso perra por burlarte de mi y ponerme estas botitas Vato, sacas que si aplicáramos el karma con nosotros nos cargará el payaso por hacer estos tops Ay wey Ni de jajaja Pinta Que pensaron, es show Puro show Y es por eso que les tenemos el puesto numero uno de este top 5 de Carmen instantaneo con el mejor conductor de motocicletas del mundo Vato diras el peor conductor de motocicletas del mundo Corre video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!